Amados hermanos, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Queremos invitarte a nuestra cena de bienvenida, en la cual tú podrás conocer un poco más de la visión del Castillo de Rey La Fe, quiénes somos, más bien de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. También la cena de bienvenida es una oportunidad para que conozcas hermanos en Cristo y puedas relacionarte con ellos y así que tú no te sientas solo en esta congregación. Por otro lado, también es una oportunidad para que veas todas las herramientas que están a tu alcance para que puedas madurar y crecer en tu fe en Cristo. Así es de que, por favor, anota la fecha y te esperamos en la siguiente cena de bienvenida. Que Dios te bendiga.